Durante la discusión del plan fiscal la semana anterior, las fracciones firmaron acuerdos multipartidistas que buscan la creación y aprobación de cinco proyectos paralelos que complementen al plan fiscal. Esto en realidad quiero decirle que no son parches, en realidad no son parches, son puntos que vimos antes de votar en primer debate el plan fiscal. Esto no son, ahora lo que sigue es reunirnos los jefes de fracción y tratar de mejorar este plan fiscal. Estos proyectos son, uno, el de cooperativas, el cual busca obtener el alcance técnico de grabar a las grandes cooperativas sin afectar a las pequeñas, modificando la ley de estas en que las protege de un impuesto de renta, como el que se pretende que paguen. Dos, el enganche médico. El diputado social cristiano Pedro Muñoz incluyó una moción dentro del plan fiscal que buscaba eliminar el llamado enganche salarial que beneficia a los médicos, pero este fue rechazado la semana anterior. El acuerdo del plenario ahora es que el proyecto que busca regular esto en el sector público ingrese al plenario en los próximos ocho días. El proyecto de ley para las zonas francas, este nuevo proyecto consistiría en confirmar la exoneración que ya tiene el régimen con respecto a sus compras para la exportación, pero al mismo tiempo obliga el pago de todos los impuestos sobre las compras que se efectúen para producción de bienes que venden en el mercado nacional, generando igualdad de condiciones de las empresas y los productos dedicados al mercado interno. El tema de zonas francas, ahí habría que eliminar o cerrar, digamos, una puerta que quedó entreabierta en función de que no se interprete de que las zonas francas van a poder, digamos, colocar sus proyectos a nivel nacional de forma exenta y más bien que se mantenga lo establecido en precisión del artículo 20 de la ley de zonas francas, eso es importante. Un cuarto proyecto de ley sería el de los educadores, ya que 46 diputados buscan proteger a los educadores y los complementos salariales como el incentivo de zonas alejadas. La pretensión es reducirlo en un 25 por ciento. Y por último, los recursos específicos. Este busca resguardar la transferencia presupuestaria del gobierno central a las entidades descentralizadas, incluyendo los que actualmente son destinos específicos. Esta iniciativa esclarecería que las condiciones establecidas en la regla fiscal con respecto a las transparencias, tal y como está previsto en el artículo 24 del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, también aplica a los destinos específicos que fueron derogados en dicho proyecto. Esta última pareciera ser la que cuenta con menor apoyo, pues Liberación Nacional y el PAC aseguran que no es necesaria. De parte de Liberación Nacional no tendríamos ninguna participación en destinos específicos, es más, apoyamos todas las mociones que iban en esa dirección de desenganchar los destinos específicos por la rigidez que le genera esto a los presupuestos y por la situación financiera en la que está Costa Rica. Se espera que estos proyectos estén aprobados antes de finalizar el año.